Desde Rosario, Argentina, llega Paseo Makertong, la primera exposición de impresores 3D. Un encuentro de dos días para descubrir y vivir una experiencia única en 3D, arte, ciencia, deco, coleccionismo y más. La exposición congrega a los makers más sobresalientes que estarán mostrando sus trabajos e imprimiéndolos en vivo, entre los cuales contaremos con el proyecto UNR Innova, creación de prototipos en 3D de productos culturales y educativos para personas con discapacidad. Además de un ciclo de charlas con Franco Mazoca, Manuel Galdeano, Ezequiel Devoto y Lautaro Rolón, especialistas en el universo 3D. Y contará con un espacio exclusivo para exhibir la tecnología Artillery, quienes desde China estarán acompañando y transmitiendo el evento. 20 y 21 de noviembre de 16.30 a 21. Entrada libre y gratuita. Mercado del Patio, Cafferata 729, Rosario. Auspician, Universidad Nacional de Rosario, filamentos GST 3D, Printalot y Plastar. El futuro ya llegó. Vivámoslo en 3D.